Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, llena de esperanza, mi renglón, esa luz que recompone mis emociones, esa luz fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, del saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho, de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, los susurros de abril, del sentir despertar, que la noche fue fin, del saber que estoy hecho, de pedacitos de ti.